Creo que estoy haciendo lo mejor para todo el mundo, también egoístamente para mí, pero creo que he pensado en el club, he pensado en el presidente, he pensado en Deco y sobre todo en los jugadores. Creo que los jugadores necesitan un cambio de dinámica, no se merecen esta situación y como soy el máximo responsable creo que necesitan un cambio de rumbo. No quiero ser un problema para el Barça, es lo último que quiero ser, todo lo contrario, quiero ser una solución y pienso que todavía puedo ser una gran solución de aquí a junio, pero la gran solución para mí pasa porque deje de ser entrenador el 30 de junio, es lo mejor para el club. El Xavi em va comunicar que a final de temporada marxaria, que volia acabar la temporada i és una fórmula que l'accepto perquè és el Xavi qui me la proposa i ell és una llegenda del barcaonisme, és una persona honesta, actua amb tota dignitat i és una persona que s'estima el Barça. Tinc el convenciment que ho puc acceptar perquè el compromís serà màxim d'ell i de tot el seu estat fins a final de temporada.